Contigo amor, he aprendido a valorar las cosas pequeñas de la vida, como el simple hecho de tener vida, que cada mañana comenzamos un nuevo día. Eres tan linda, eres lo más hermoso, y si no lo miras, te presto mis ojos, porque olvido el pasado, hasta como me llamo. Hoy te digo te quiero, mañana te amo, mañana quiero amanecer el amor de tu vida, y si mañana muero, me moriré sonriendo, muero feliz entre tus brazos, niña. Mañana quiero amanecer el dueño de tu risa, y si mañana muero, me moriré sonriendo, muero feliz sabiendo que eres mía. Vives en mi mente, y quiero que sientas, que esto es por siempre, y no por mientras, quiero ser quien te besa, quien te besa en tus sueños, hoy el que te interesa, mañana tu dueño. Mañana quiero amanecer el amor de tu vida, y si mañana muero, me moriré sonriendo, muero feliz entre tus brazos, niña. Mañana quiero amanecer el dueño de tu risa, y si mañana muero, me moriré sonriendo, muero feliz sabiendo que eres mía. Si mañana muero, me moriré sonriendo, muero feliz sabiendo que eres mía. Si mañana muero, me moriré sonriendo, muero feliz sabiendo que eres mía. Si mañana muero, me moriré sonriendo, muero feliz sabiendo que eres mía.